Si J. Ghoulen es tan bueno, ¿por qué no hacen J. Ghoulen 2? J. Ghoulen 2 Ahora J. Ghoulen, el dios de YouTube, tiene un canal secundario, J. Ghoulen 2 ¿Verdad? Donde subirá más cine ¿Veis? Era tan bueno que se hizo un segundo canal Hay dos Efectivamente, ahora también estoy en el paro Digo, soy streamer Como en España, todos están en el paro, choca Me he convertido en aquello que juré destruir Es verdad Se ha convertido en streamer, increíble Tú eras el elegido Que destruiría a los Sith No el que se uniría a ellos Pero se une a ellos para destrozarlos desde dentro No, no No solo hago directos ahora cada jueves en YouTube Habrá resúmenes Y más vídeos con reviews Vídeos haciendo el payaso Con mis amigos en Battlefront Y muchos más cines muy pronto Todo ello mientras yo sigo haciendo cine en este canal Es que a ver si vas a dejar de hacer vídeos como otros que yo me sé Sí, le están diciendo eso y no sé por qué Yo creo que la gente tiene muchos traumas Que yo lo entiendo Pero no se lo digas a J. Ghoulen God of War 3 El equivalente a la venganza de los Sith de la trilogía griega El John Wick del Olimpo Una ópera de písteras y sangre Un no parar de toma y dale y toma Oh no Pero a quién se le ocurre poner al final un p***o laberinto, tío Así que El odio de los desarrolladores Dale a like si esto sí es cine Y suscríbete para conquistar a Afrobita Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War 3 Te tiemblan las manos Metes tu CD de God of War 3 en tu Play 3 Salivas, tus pupilas se dilatan Ha llegado el momento de destrozar el Olimpo Ser el de la titanomaquia en el culo, Zeus Y lo primero que ves en pantalla es Una frase de Platón Que no quiero aprender, que quiero matar La medida de un hombre es lo que hace con el poder Platón reconoce el poder como herramienta que puede usarse para obrar el mal O el bien Ya que la verdadera medida de una persona reside en cómo utiliza ese poder Atenea le pide a Kratos que le dé todo el poder Entrégame el poder que contenía la caja Lo quiere para ella sola Quiere ser la única diosa Liderar a la humanidad Y ahí la cagó Continuar el ciclo de que los humanos necesiten siempre creer en dioses para tener esperanza o fe Pero Kratos dice a la p***o y libera la esperanza Y ahí viene la esperanza Se supone que era para mí Ellos no sabrán qué hacer con ella Dándosela a las personas Haciéndolas independientes de creer en dioses y titanes para ser libres Esta frase define Cómo lo hizo Kratos, eh, les escoció El último acto de Kratos Romper ese ciclo El ciclo termina aquí Usar ese poder Porque servir a los dioses nunca les sirvió de nada Pero vamos, podrían haber puesto cualquier frase aquí y habría quedado de lujo Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses El ocaso de los dioses es el nombre de una ópera de Richard Wagner El Goterdamerun, donde los dioses mueren a causa de su propia voluntad de poder Todo el Valhalla Arde al igual que el Olimpo Kratos se sacrifica como la Valkiria Brunilda Y es una obra circular Al igual que Atenea pretende tomar el lugar de Zeus de nuevo Gaia Vamos, que si uno sabe mucho de dioses y de obras Se espoilea el juego Nos está diciendo que esta tercera entrega Es una gran ópera de venganza y muerte de los dioses olímpicos Y llegamos al menú principal Donde Kratos moverá la cabeza si no hacemos nada durante un rato Se están cabronando Parte de arriba a la izquierda hay un Kratos hecho con sangre Similar al Kratos del miedo del final El fin de mi venganza Esto es justo lo que Kratos dice al final My vengeance ends now Y esta explosión es lo que vemos al final del juego cuando Pandora se sacrifica Vemos a cientos de almas caer a Lestigia Esta era una de las peores pesadillas para un griego Caer a este río después de muerto era un destino peor que la misma muerte Significa que todas estas almas no están siendo juzgadas Ni están siendo transportadas por Caronte Determinando si irán a los campos elíseos, a los asfódelos o al Hades Buah, qué pesadilla, eh Tiene que ser horrible Nosotros creamos un mundo de paz El discurso de Zeus Es irónico Mientras habla de paz, solo estamos viendo guerra y caos Pero este discurso es un juramento Hermanos, vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Si nos fijamos, la cámara empieza ascendiendo desde el río Stigia Porque en este río es donde los dioses hacían sus juramentos para prometer algo que jamás debía romperse Curioso que este vídeo coincida también con lo de Fortnite Que justo podemos ir al Stigia Como el que Zeus le hizo a su amada Semele O el que Helios le hizo a Faetón de dejarle conducir su carro Lo que provocó su muerte Por eso el juego comienza con una cinemática que asciende desde el Stigia hasta el Olimpo Y que deriva en un juramento que traerá la muerte a todos los olímpicos El primer titán que vemos es Hiperión, dios de la luz y padre de Helios Seguido de Océano, que aquí en el juego es de agua y electricidad Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Luego Perses, el titán Es un dios, puede tenerlo, esto es como lo hizo un mago Pues ya está, lo tiene un dios, arreglado De la devastación y justo arriba escalando Epimeteo Al que Poseidón está a punto de reventar De hecho lo mata porque Poseidón apunta justo a su corazón Pero fueron los gigantes quienes trataron de trepar el Olimpo Y fueron aplastados por las rocas del mismo monte Hasta ser enterrados en el Tártaro y no los Titán Pero la cultura popular fue modificando este mito Sale Hércules Cariño, querrás decir músculos Junto a la estatua de Atenea contra la que estamparemos a Hermes luego A Hércules le pone voz Kevin Sorb, el actor de la serie de Hércules Esto es lo único malo de ver los videojuegos doblados Lo único malo Que no pillas estas cosas Thor no era tan bueno Pero el menú es la caja de Pandora original del primer God of War Y cuantos más sorbes rojos tengamos, mayor cantidad de sangre brotará de la caja Así como que aparecen almas o caras en el fondo del menú Las alargadas, o las que tienen tentáculos, son las que moran en el río Estigia Kratos aún tiene fragmentos de la armadura de Dios de la guerra que perdió al comienzo de God of War 2 Luchamos contra el hipocampo, pues son las criaturas que tiran del carro de Poseidón bajo el mar Poseidón dirá Pues fue Kratos quien destruyó Atlantis en Ghost of Esparta El mal de la caja de Pandora que invade a Poseidón es la ira Lucha sin su tridente principal, pues ese lo consiguió Kratos en la primera entrega Al debilitarle, los tatuajes de Poseidón pierden fuerza, por lo que son un signo de las constantes vitales de este dios Kratos abre los cofres con una mano porque está más mamadísimo que nunca En la tumba de Ares, en el arco de entrada hay una estatua de él mismo y su aspecto en la pelea final del primer juego También hay un mural con su imagen, donde lo vemos representado con su espada, escudo Qué de detalles, eh, qué chulada Escudo, armadura y lanza, que son las armas con las que se le representaba en la antigüedad Armas que le fabricó Defesto Aparece aplastando decenas de soldados en batalla, que portan escudos espartanos y sacrificios al dios En lo alto hay una inscripción grabada en lo que parece ser griego Aunque no he logrado descifrar, ¿qué coj*** pone aquí? En el interior de la tumba, en el suelo, aparece el cuerpo de Ares Pero, ¿cómo es posible si se marcó un Oppenheim? Pues porque lo que liberó es su energía divina al morir Su cuerpo no desapareció, por eso ahora su pelo no brilla Como en God of War 1, porque al morir perdió su poder Y lo congelaron Dentro de Gaia, sus raíces a... Qué chulada, eh, se quedó ahí Actúan como venas y capilares que bombean savia y minerales hasta el corazón de la titania Es aquí donde está el águila de Zeus, símbolo del dios Este rincón es donde Gaia crió en su interior al pequeño Zeus Hasta su madurez, tal y como vimos en God of War 2 Zeus, de niño, dibujó en las paredes a Cronos devorando a sus hermanos Ya desde pequeño soñaba con rajar a su padre desde dentro para liberarlos Y de... Qué mal rollo ...que pudo haber inspirado a Kratos para derrotar a Cronos más adelante Vemos los restos de un nido junto a una pluma... Se inspiró bien ...pluma del águila que lo salvó de ser devorado por Cronos Aquí, este ave traía comida al pequeño como si fuese su polluelo Irónicamente, el lugar que lo vio crecer acaba siendo donde acabamos con él y con Gaia La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos Eso es cierto, ya que al matar a todo el Olimpo, Kratos aniquila a casi todo el mundo griego Y que esto sea un pop de Poseidón Es para mostrar al monstruo que es Kratos y el miedo que sienten los dioses al ver al Espartano Normal es que se deja llevar por la ira Al menos este Kratos El de los últimos está más relajado, lo lleva mejor Y es que el miedo es tangible Su muerte hace que el nivel del mar se eleve hasta casi alcanzar el Olimpo Desazando catástrofes y terribles tempestades Aparte de que esto ya solo casi mata al total de la población del mundo griego Sí, hay gente que le ve como el más bueno Y es como, no, no A los últimos juegos de Kratos, sí Ahí yo te digo que sí, que Kratos es buena onda, muy majo y tal Pero los primeros no No, 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 no Es más, yo creo que Atreus ve a su padre en los primeros juegos y se caga encima La estatua que hay detrás de Zeus es de Poseidón, él mismo y Hades Pues son llamados los Cronidas Es decir, los hijos de Cronos El rayo de Zeus es lo que hace que las espadas de Atenea se dañen Y acaban de oxidarse al bañarlas en el Estigia Cuando Kratos cae, le... Qué flipe Clava la hoja del Olimpo a Gaia Esta no siente ningún dolor Ya que es necesario cargar antes ¿Desde cuándo ya eres en esta saga? No lo sé, pero hay gente que lo toma así Y no se dan cuenta del Kratos de antes y el de ahora Es la hoja con los poderes del portador para poder infringir daños Kratos cae al Estigia Y no es casualidad, ya que es el río al que caían las almas condenadas por pecados de ira Siendo su castigo el ser ahogados en estas aguas por las demás almas Por eso las almas del río tratan de ahogar a Kratos y nos quitan nuestros poderes Pero no pueden hundirle porque no está muerto Kratos cae aquí porque fue su ira lo que mató a su esposa e hija Ese es su mayor pecado Pero aquí Kratos está vivo Y la leyenda dice que cualquier persona viva que se bañe en el Estigia Convertiría su piel en algo impenetrable Pues es el mismo río en el que Tetis hundió a su hijo Aquiles sujetándolo por el talón Convirtiendo este en su único punto débil Que flipe, eh El agua es casi transparente por las almas Y no es el mismo río de sangre que conocimos en God of War 1 Pues el río de sangre hirviendo que cuece las almas torturadas es el Flegetonte En este río sufren los tiranos su justo castigo en sangre hirviendo A ambos lados del río vemos a las almas ahogadas acumulándose Aparece Atenea en su forma astral La misma forma que adquiere Zeus tras matarle al final del juego Si miramos al cielo del inframundo veremos que está lleno de agujeros Formados por la inmensa cantidad de almas que están cayendo A causa de toda la gente que está muriendo por la inundación que acabamos de provocar al matar a Poseidón Por eso vemos Que el Estigia está completamente desbordado Debido al exceso de almas Hay una estatua que es la misma que había en el desafío de Hades en el templo de Pandora Las almas perdidas que encontramos por aquí a veces se lamentan en voz alta Por actos Pobrecito En vida que aún recuerdan Al matarlas solo obtenemos un orbe de vida Ya que estamos cegando ese alma Y si nos detenemos podemos escuchar el dulce sonido de las almas cayendo El tema que escuchamos es la canción de Pandora Hay una nota que habla sobre esta canción Ya que los condenados en el Hades detectan esperanza en esta canción Pues es precisamente lo que inspira a Pandora Incluso a Kratos La esperanza es para el débil Pandora La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra alma cuando lo demás está perdido Además hay ratas y las podemos matar Nos encontramos con P- Pobre ratita Tú imagínate para la rata lo que tiene que ser ver a Kratos En plan gigantesco Y como le empieza a pegar con unas cadenas Ni siquiera le da una muerte rápida Estará Pim Pam Pum Qué horrible Yo he sufrido bastante espartano Rey de los Lapitas Y amigo inseparable de Teseo Sí, el de God of War 2 Pirito se casó con Perséfone A quien secuestra a Hades Para casarse con ella Pirito está aquí porque Teseo y él Bajaron al inframundo para rescatar a Perséfone De hecho hay una nota de Pirito que reza Esta noche a petición de Hades me uniré a su mesa En los mitos Hades engaña a Teseo y Pirito invitándoles a un banquete Pero ambos héroes se quedan pegados a sus asientos quedando atrapados en el inframundo Hades él me sentenció a esta tortura eterna Mi prisión de Jeska Pero por qué Teseo logró escapar y Pirito no Hércules en uno de sus doce trabajos baja al inframundo para ir a por Cerbero Y en el camino se encuentra a estos dos héroes Pero solo logra sacar a Teseo de allí a tiempo Pues cuando va a levantar a Pirito la tierra comienza a temblar Quedando atrapado aquí para siempre Por eso Qué flipada Madre mía con el lore Eso nos lo encontramos Se cree que Pirito nos da el arco de Apolo Qué bien hecho está Porque era el campeón de Apolo Y cuenta con mi arco Para ayudarlo en su tarea de rescatar a Perséfone El arco tiene en sus palas dos serpientes Un guiño a Pitón La enorme serpiente a la que mató el dios Apolo con este mismo arco de fuego Las pruebas del Erebo se llaman así porque Erebo era el dios primordial de la oscuridad Y las nieblas que cubren los bordes del mundo donde residen los tres jueces de las sombras Éaco, Radamantis y Minos El rey Éaco no te ve a la altura Éaco juzga a las almas de los helenos y europeos Por eso no perdona a Kratos Porque sabe todo el mal que ha hecho el espartano al mundo griego A ver, es lógico que no le perdone Es que encima Kratos no siente ningún tipo de arrepentimiento ni nada Solamente lo de su mujer y su hija Todo lo demás se la suda Radamantis, sin embargo, lo considera digno Y Minos desempata pues era el juez que siempre tenía el voto decisivo Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final Una de las notas que encontramos es de Calíope, la hija de Kratos Habla sobre el fatídico día en que su padre la mató Y cómo ésta fue destinada al Eliseo, donde la veíamos en Chains of Olympus Sin embargo, el paraíso del Eliseo solo estaba reservado para los dioses o los héroes griegos Su esposa e hija deberían haber ido a las Fódelo, donde iban las almas ordinarias del Hades al morir Y también hallamos una nota de la madre de Kratos, Calixto A quien matábamos en Ghost of Esparta Y que menciona a su hermano Deimos Y cómo no, también una nota del capitán de barco ¡Tú de nuevo! Los Talos de bronce deben su nombre a Talos El gigante de bronce que protegía la isla de Creta Pues están hechos con el mismo metal que el coloso de Rod Los dibujos del suelo son una representación abstracta del casco de Hades Estos enemigos pierden partes de su cuerpo cuando los golpeamos con el martillo Y fueron forjados por Efesto Efesto se piensa que somos Zeus, ya que le teme Antaño, Efesto no era un dios deforme En la mitología nació deforme y con cojera Por eso, era lo desterro del Olimpo En God of War, Efesto era normal El dios de la fragua y los volcanes Por eso lo conocemos en el interior de uno Pero fue Zeus quien lo torturó y destrozó hasta dejarlo deforme Y seguramente cojo Razón por la que siempre que le vemos está sentado Lo que fabrica Efesto son réplicas inexactas de Pandora Su mayor creación, como las estatuas que encontramos por el juego Solamente tengo interés en un olímpico Kratos no tiene ningún interés en matarlo Pues al fin y al cabo es otro padre que ha perdido a su hija Y haría lo que fuese por recuperarla En la fragua hay una pequeña piscina llena de agua Porque al forjar algo, siempre se debe templar cada pieza en agua fría Para poder manipular la dureza del metal En la puerta que lleva al palacio de Hades hay un grabado de Caronte Navegando el Estigia El barquero al que matábamos en Chains of Olympus Dentro hay una nota de un alma torturada que clama venganza Y que Hades lo libere Esta nota es de Alric, el rey bárbaro de God of War Dogs Alric sirve a Hades en los cómics Y en la segunda entrega Hades lo dejaba salir del inframundo para matar a Kratos Pero al volver atrás en el tiempo Kratos, esto nunca sucede Y Alric nunca llegó a salir del Hades Estás en tu casa Esta vez no volverás a salir Hades está un poquito picado con Kratos A ver, normal Porque ha escapado ya unas cuantas veces del inframundo En el centro del palacio hay un árbol blanco Un álamo Árbol consagrado a Perséfone Pues Leuce era una ninfa de la que se enamoró Hades Y que también raptó llevándola al inframundo consigo Donde tras morir, el dios la convirtió en este árbol Que junto al ataúd de su amada Perséfone Es un tributo a los dos grandes amores Del dios del inframundo Todo un romántico Pues fue uno de los pocos dioses que siempre le fue fiel a Perséfone De ahí su dolor, porque realmente la amaba Son raros los dioses, porque ya sabéis que son tela He olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina Dentro del ataúd podemos ver cómo la ha intentado conservar Tal y como la conoció con toda su belleza Así que qué mejor manera de hacer las paces con Hades Estampando a su esposa muerta en el ataúd contra su palacio ¡Seis! ¡Viva! Mientras otros dioses se esconden, corren o usan a su ser Es que no tiene nada que ver el Kratos de antes con el de ahora ¡Qué brutalidad! Birros para defenderse Hades pelea directamente contra Kratos Menos mal que la ha cortado Sin camisa Me alegra que tengas tiempo para nosotros Porque su conflicto con el espartano es personal Y el mal de la caja que lo posee es el odio Ah, sí, y mataste a mi sobrina, Atenea ¿Qué? Y mataste a mi hermano, Poseidón No vemos a Hades en las sombras porque lleva su propio yeno El cual le hace invisible Por eso pilla a Kratos desprevenido ¿Pero por qué Hades tiene esta apariencia y la piel como abrazada? Al ser uno de los hermanos más mayores Fue de los que más tiempo pasó en el interior del estómago de Kronos Donde los ácidos del Titán lo quemaron Y su cara está así porque el yelmo de Hades está fundido a su piel ¡Qué flipe! Eso no tiene labios Y por eso Kratos tiene que cortar detrás de su cabeza En pleno combate para quitárselo Me alegra un montón que se explique todo esto, ¿eh? Porque cuando lo juegas no lo sabes Porque está tan jodido, ahora duele más, ¿sí? En su mejilla derecha hay un rostro Una cara de algún alma especial O algún hermano parasitario En plan Castor y Pollux en God of War Ascension Pero los pinchos, las cadenas Todo es un tributo a Pinkhead De Hellraiser Las garras de Hades, de hecho, se parecen a sus ganchos Y Hades arranca el alma a sus víctimas Tal y como dice este personaje La frase de Es un guiño a Sansun Al fondo vemos el trono de Hades en el inframundo Pero Hades no muere porque le arranquemos el alma Para los griegos, el alma vivía incluso después de la muerte física del individuo Por eso Atlas seguía vivo en la titanomaquia cuando Hades se le arranca Cuando nosotros le arrancamos el alma a Hades Este muere al ser atacado por todas las almas del Estigia Que lo arrastran hasta el fondo Al no reconocerle ya como soberano del inframundo Y sin embargo, ninguna de estas almas liberadas Nos ataca a nosotros Porque tenemos el alma de Hades Y desde aquí se aprecia mucho mejor que el trono de Hades estaba en el interior de la estatua que veíamos al llegar al inframundo Y que desde aquí nos hablaba y observaba en todo momento Y cada vez que atacamos con las garras Podemos oír las voces de las almas que segamos con ellas Al matar a Hades Todas las almas del inframundo son liberadas Ya no tienen lugar de descanso y vagan por el mundo sin rumbo Se cree que al liberar la esperanza al final Kratos le da a esas almas el poder necesario para renacer Trayendo de nuevo la vida al mundo griego Y dando origen a la mitología romana Las puertas de Hiperión son muy similares a lo que usábamos al final de God of War I Para ir hasta el Olimpo Y llegamos a Olimpia Ciudad que se erigió como santuario a los dioses Donde se celebraban los Juegos Olímpicos en honor a Zeus Y donde estaba la estatua dorada del dios La sangre de Cronos te hizo mucho bien Gaia se refiere a que Kratos no desiste en su empeño de vengarse contra su propio padre Como Zeus hizo con Cronos Deprisa, debes ayudarme Bueno, sí, le va a ayudar Dios, te ayude Gaia ahora nos pide ayuda Al igual que nosotros se la pedimos para evitar caer al principio Gaia No podré resistir mucho más tiempo Sin que ayude caeremos los dos Gaia Todos sabemos que le va a ayudar Debes ayudarme Que perra Y Kratos le devuelve amablemente el favor cortándole la mano ¿Veis? Le ha ayudado Toma, ayuda La puerta de Olimpia está labrada con soldados espartanos Y al luchar contra la quimera Primero debemos cortar la serpiente Usa ataques escurridizos con veneno Luego matamos al león Que es fuerza bruta y nos lanza bolas de fuego Y por último la cabra Que nos embiste Y es mucho más difícil pegarla Porque la quimera está débil Sabe que está a punto de morir Y por eso trata de mantenernos lo más alejados posible Y descubrí que esta olla no es solo para que explote Que la podemos usar para correr por todo el pasillo Y atropellar a los enemigos ¿En serio? ¡Hala! Pues la próxima vez que lo juegue No lo sabía yo tampoco Era muy para ir a saco Elios es un boss muy fácil Porque Perses lo revienta Y lo deja incapaz de levantarse Lo que explota en el interior de la mano del titán Son los corceles de fuego de Elios Y que también quieren a Elios dentro Su sangre es distinta Porque tiene brillos dorados del sol No he olvidado la deuda que tengo contigo Elios menciona la deuda que contrajo con Kratos en Chains of Olympus Y el escudo de Elios que cogemos Es el escudo del sol que conseguíamos en el mismo juego El mal de la caja que lo corroe Es el engaño Debes saber que para vencer a Zeus Debes adentrarte en la llama Para absorber su poder Eso es mentira ¡Estás mintiendo Elios! Efesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca Al usar su cabeza como linterna Escuchamos aún la voz del dios Y su lamento Al morir unas nubes negras Cubrirán el sol permanentemente Trayendo tormentas y catástrofes Por el cambio de clima en toda Grecia Algo que nos recrimina Hera Fíjate bien Se están muriendo por tu culpa Todas las cosas se están muriendo por tu culpa Ya no hay sol Los mares se tragan la tierra Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado Ignoraba que ese fuera mi problema Y es que lo único que parecía importarle a la diosa Son sus jardines Yo hago todo lo que puedo Para que sigan viviendo No como tus hijos Al cargar un ataque con la cabeza Era más importante la planta De Elios podemos ver como el dios Cierra los ojos y la boca Para acumular más poder lumínico Y soltarlo Llegamos a la senda de Eos Que en la mitología griega Es su hermana Quien cabalgaba frente al carro del sol Para anunciar la llegada de un nuevo día Ella es la Aurora Y que conocíamos en Chains of Olympus Poco después nos encontramos a Hermes Mira como la muy rata sale corriendo Para mantener la distancia Cuando ve que justo Kratos pone su pose de pelea Mira como se caga Hablas como un cobarde Kratos Hermes Que pringao Juguetea con una moneda Pues es el dios del comercio Si examinamos la moneda en el modo foto Veremos la cara de Jorge IV Y la parte trasera es de la misma medalla Que conmemora la coronación del mismo rey Lleva su caduceo a modo de símbolo en el pecho Una vara de poder que le regaló el dios Apolo Y que Hermes le dio a su hijo Cérix A quien matamos en God of War Betrayal El mal de la caja que lo corrompe Es Kratos, el necio que mató a los de su sangre Es la soberbia Es un flipao Muy lento Casi espartano Pero has de ser Un fantasmón Esforzarte más Si nos paramos se pone a flexear Y hacer como que estira Para video Ves es un fantasmón Esenciar que Kratos es mucho más lento que él Me cazó Sus sandalias son lo que le permiten correr tan rápido Sobre cualquier superficie Pero no vuela como en los mitos Este se posa en la cabeza de la estatua de Atenea Un guiño a que en la novela A Hermes le atrae esta diosa Que es su hermana En uno de los murales de esta sala Aparecen las cariátides del Erecteón griego De la Acrópolis de Atenas Hermes deja un rastro de sangre por el suelo y paredes Al correr por ellas La caída lo ha dejado terriblemente herido Y en las marcas del suelo podemos ver Cómo se ha arrastrado o caído Mientras huía de nosotros No me vencerá un mortal Tiene Está hecho una mierda Miedo Porque sabe qué pasará Si Kratos lo agarra Merecido Por fantamón La muerte de Hermes desata una plaga de insectos Que infectan a todos los habitantes de la tierra A los que luego vemos toser O agonizando por los rincones Pero hey Mira qué sandalias más guapas El mural sobre el que corremos Narra la historia de Hércules contra el león de Nemea Como este se vistió con las pieles del felino Para luego arrodillarse ante Hera Por quien tuvo que realizar esos 12 trabajos Las estatuas de esta zona Son una representación del Hércules griego clásico Todo ello es un adelanto De que pronto lucharemos contra nuestro medio hermano Y el propio escenario Ya nos está contando su historia Sin que lo sepamos Hay un mural que muestra a Zeus Junto a una mujer que le sirve una copa Esta es Hebe La copera de los dioses Que se encargaba de servirle su néctar o ambrosía Y que se acaba casando con Hércules Detrás vemos a Nike La diosa de la victoria A Hermes junto a Zeus A Helios con su carro en una esquina Y a un centauro Hay también murales de Poseidón De ahí viene el nombre de Nike Aunque está escrito diferente Codizo Pictori De Ares De Atenea también Y en otro una rejuvenecida Hera Con el pelo blanco en sus jardines Mira, mira esos reflejos Dios La estatua gigante del foro Es la que está sosteniendo el peso De toda la plataforma El foro es una edificación romana Donde se celebraban juicios En este caso El de Kratos Lo que bebe Hera Es ambrosía Néctar que hacía inmortales a los dioses O más bien vino de Dionisio Dios del vino y la fertilidad Así que sí Aquí están borrachas Su apariencia Borrachísima y se nota un montón La experiencia dista mucho De la que mostraba en los murales Donde aparecía más joven y hermosa Ya que la muerte de sus plantas Y de los demás dioses La han debilitado Por eso la matamos tan fácilmente Su trono lo adornan plumas De pavo real Y su tiara Tiene una pluma del mismo ave Pues el pavo real Era uno de los animales sagrados Para la diosa Ya que hizo que Argos El gigante de los cien ojos Y que casi incluyen en este juego Espíase a Zeus Para ver si estaba con alguna De sus amantes Pero murió asesinado A cambio Hera preservó los ojos Del leal gigante En las colas de los pavos reales Por eso parecen ojos observándonos Que el cáliz tenga una esmeralda Es un guiño a la que tenía El collar de la diosa En God of War 1 Los males que se apoderan de Hera Son la gula y la pereza Pues no para de beber Y de holgazanear Y aparece Hércules El nombre de Hércules en griego Es Heracles El orgullo de Hera Lo cual es irónico Porque Hera los odiaba A él y a Kratos Con toda su alma Por ser hijos bastardos Fruto de las infidelidades de Zeus De hecho lo que Hera pretende aquí Es que ambos se maten entre ellos Pues durante el combate No deja de reírse Ya que ella es quien enloqueció a Hércules Para que matase a sus sobrinos Hijos y esposa Motivo por el cual Hércules Luego fue encomendado A realizar los 12 trabajos por Zeus Para redimir su culpa Vemos la cicatriz Que le dejó el león de Nemea En el pecho tras su pelea Y casco emulando la cabeza del león Las sombreras Único trabajo del que parece Estar realmente orgulloso Es posible que él me dejara Matar al león de Nemea Y su aspecto Se inspira en la armadura Del tigre de la Galia De la peli de Gladiator El mal que lo posee Es la envidia por Kratos Tú siempre fuiste El favorito de Zeus Mientras yo limpiaba Los establos de Ogías Él te eligió Para acabar con Ales Limpiar los establos En un día Fue humillante Para Hércules Pues debió limpiar Los excrementos De los animales Y eran tantos Menudo montón de mierda Que tuvo que desviar El cauce de dos ríos Para arrastrar Toda la suciedad Joder Que pesadilla Se tuvo que cagar En todo Literalmente Y me mandaron A buscar Una manzana Tuvo que conseguir Las manzanas Del jardín De las espérides Y que otorgaban La inmortalidad Y es que Algunos de estos trabajos Le llevó décadas Completarlos Por fin te mataré Será mi décimo tercer Y último trabajo Y vaya que si fue Su último trabajo En el centro de la arena Vemos el rostro De Hera Hércules está tan mamadísimo Que es capaz de parar La ira espartana De Kratos Kratos lo derrota Aplastándolo Con los cestus De Nemiel Cada vez que los usamos Se escucha El rugir Del león Los cestus También se empleaban En los Juegos Olímpicos Si no Machacamos el círculo Para reventarle Al final Kratos lo matará Igualmente Pero de un solo Puñetazo La princesa De Poseidón Se llama Ecuba Maneros Pues era La segunda esposa De Príamo Rey de Troya Ciudad que Poseidón Alentó a conquistar Y ella Acabó convertida En esclava Por los griegos Y abandonada Por eso aquí La encontramos Esposada y sola En esta cámara Donde Poseidón Retozaba con ella Y otras concubinas Aunque en la carta Que hallamos Va dirigida a ella A quien parecía amar El dios del mar En la misma nota Poseidón expresa Su preocupación Por el Olimpo Y como Zeus Guarda con recelo A Pandora La caracola de Poseidón Es en realidad La caracola de Tritón Su hijo Dios mensajero Y de las profundidades Que usaba esta caracola Como trompeta Con la que podía calmar O elevar Las olas del mar En la otra nota Poseidón Habla de cómo Zeus y él Ya no están tan unidos A causa de la caja de Pandora En la imagen de la pared Poseidón aparece rodeado De delfines Pues eran sagrados Para él Ya que fue un delfín Quien convenció A su mujer Anfitrite De que se casase con él El dos Ah es por eso El de la cama de Afrodita Tiene la forma De los labios De una vulva femenina Que como lo sé Porque nunca vi ninguna El cabecero Tiene forma de concha Y en el suelo Hay otra En honor al cuadro Del nacimiento de Venus En el que la diosa Emerge de una También hay dos figuras De Eros Hijo de Ares Y Afrodita Cuyas flechas doradas Hacían que la víctima Se enamorase Y las de plomo Que rechazase A la otra persona Por lo que dice Afrodita Kratos y ella Se conocen de otros Minijuegos ya Seguramente De su época Como dios de la guerra Al matar a Ares Pues alguien Tendría que encargarse De hacer el delicioso Con ella Aunque hayas dejado De ser el dios De la guerra ¿Tienes idea De cuánto tiempo Hace que no entra Un hombre de verdad En mis aposentos? Afrodita está desesperada Como loquita Porque ya hemos visto Como los puentes De fuera Están rotos Y ella Está como loquita Por darle al círculo Por eso cuando la encontramos Está dándole al círculo Con sus doncellas Pero su promiscuidad Es ocasionada Por el deseo La lujuria Liberados por la caja De Pandora Las doncellas de Afrodita Son dos diosas menores Peito y Paregoros Dos Qué juegazo, eh Y encima todo tiene lore Es que es brutal Oceánides Hijas de Océano Y Tetis Si fallamos El delicioso Con Afrodita Esta dirá Es que acaso Soy demasiado mujer Para ti Kratos Guau Los dioses del Olimpo Me han abandonado Y vamos a esta esquina Y golpeamos la pared Podremos escuchar A las dos doncellas De Afrodita Jugueteando Kratos usa Afrodita Para volver aquí Con Hefesto No por placer No hay duda De que los dioses Te han bendecido Kratos Yo con nueve Jugando esto Si nos alejamos Los hombres Y vuestra sed Gracias por los doce besazos Salen de Bogollón Gracias por el apoyo Es de Afrodita Jugueteando Kratos Usa Afrodita Para volver aquí Con Hefesto No por placer No hay duda De que los dioses Te han bendecido Kratos Si nos alejamos Los hombres Y vuestra sed De sangre Y de venganza Habla con mi marido Si es lo que quieres Seguro que lo encuentras Por ahí Afrodita Al darse cuenta De esto Malditos hombres Solo quieren eso Se decepciona Por las intenciones Del espartano La salida de la cámara De Afrodita Tiene forma de Pito Es verdad Tiene forma de Pito Afrodita Sabía que volverías Conmigo Lo Kratos Ha conquistado Afrodita A otro dios De la guerra Guiño a que Afrodita También se tiraba A Ares Pues era con quien Hefesto le pillaba Siéndole infiel En los mitos griegos Y Kratos Ahora también lo ha hecho Esa pregunta Deberías hacérsela A tu esposa De hecho De la unión De Ares Y Afrodita En los mitos Nacen Phobos Deimos Que es el nombre Del hermano de Kratos Busco el laberinto Creía que solo Buscabas la llama Que se te ha perdido En No Aléjate de ella Aléjate de Pandora Kratos Hefesto planea Matar a Kratos Pues ahora sabe Que el espartano Va por su hija Hefesto de hecho Manda a Kratos A por la piedra De Onfalos Porque quiere mandarle A una muerte segura ¿Tú me enviaste A morir? No, 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 no Y el arma Que forja Para matarle Es el látigo De Némesis Aquí está Tu recompensa Diosa de la venganza Y que castigaba A los infieles En este caso A Kratos Por haber mantenido Minijuegos con su esposa Afrodita Afrodita no muere A manos de Kratos Pero se cree Que muere aplastada Por Gaia Cuando Kratos La mata al final Y aplasta al Olimpo Ah, o sea, no se sabe Pero claro Cayó encima de ella Muerta está Muriendo así el amor Y la belleza en el mundo Las puertas de Tisífone Deben su nombre A la propia guardiana De Tartaro Y una de las tres furias Contra las que luchamos En Ascensio Junto a sus hermanas Meguera y Alecto La mano que coge Kronos Es la que le cortábamos A Gaia Kronos Aún carga Con el templo De Pandora Que es mucho más pequeño Que el del primer juego Ya que este Ha ido destruyéndose Los grabados De la hebilla Del cinturón De Kronos Narran su caída Y ascensión A manos de Kratos Y los dioses La herida de la cabeza Que le hacemos Con la espada Del Olimpo Coincide justo Con el agujero Que veíamos En el cadáver De Kronos Al final De Kodokor 1 Kronos se revienta Contra el suelo Y al llegar A la fragua de Festo En el techo Podemos ver La enorme cabeza De Kronos Asomando Matamos a Festo Con su propia forja Y es que El mal de la caja Que lo posee Es la miseria Mi bella Pandora Por favor Pandora Perdóname Podemos seguir pegando Pobrecito Da pena Con esa voz Incluso después de muerto Y recolocarle La cabeza Con su muerte Se cree que entraron En erupción Todos los volcanes De Grecia Hera Se mete con la inteligencia De Kratos Pero la simpleza De tu mente Te impedirá Encontrar la salud Pero al tirarle La copa Le está dando Directamente la solución Al mismo Sin querer O a lo mejor Es porque quiere Que matemos a Zeus Supongo que todavía Deseas matar A mi marido Yo creo que le tenía Mucha tierra O sea Yo creo que lo hizo aposta Totalmente No fue sin querer Cuando matamos A la diosa Las plantas Y la tierra Mueren Se vuelven Yermas Y secas Como si Hera Fuese la diosa De las estaciones O de la flora Pero esa es Demeter Su hermana El escorpión Contra el que luchamos Es la reina De los escorpiones Y seguramente El mismo escorpión Que Apolo envió Para terminar Con la vida Del gigante Orión En los mitos Así como a su muerte Apolo cogió A este escorpión Y lo puso En el firmamento Bajo el símbolo Zodiacal De escorpión La primera parte De la pelea Contra Zeus Es desde este plano Casi como si estuviésemos En un juego de lucha Podemos ver de fondo A Pandora Intentando llegar A la caja A través de los escombros Sin que se den cuenta Y llega hasta la cadena Que bien hecho está Hasta detalles de fondo Por eso al terminar Esta primera pelea La vemos saltar Desde esa misma cadena En la cinemática No quiere dejar morir A Pandora Porque desde que la conoció Esta le ha recordado A su hija Calíope Pero no es hasta Que Zeus dice esto No le falles Como ya le fallaste A tu familia Que Kratos la suelta Tu madre La caja de Pandora Está vacía Porque la esperanza Poseyó a Kratos En el primer juego Zeus y Kratos Saltan Y se cuelan Por el agujero Que dejó el hipocampo En Gaia Al comienzo del juego La forma astral Del miedo de Zeus Destruye con un rayo Todas las armas de Kratos Que quedan inservibles A sus pies Todas Salvo las espadas Del exilio Pues fueron las armas Que hizo la Atenea Que ascendió A un plano astral Las espadas Del exilio Cuando Zeus Mata a Kratos Nos metemos En la mente Del espartano No hay más Que oscuridad Kratos Pues así es como Se ve el interior De una persona Consumida por la tristeza La culpabilidad Lo único que le ayudó A seguir Fue su deseo De venganza Por eso seguimos Un rastro de sangre Que acaba llevándonos A los mayores Arrepentimientos De Kratos Su mujer e hija Representan Como lleva Torturándose Durante años Pobrecito Aunque bueno Pasaron cosas De asumir La atrocidad Que cometió El farol Que usamos Para alumbrar Tiene la misma forma Que la jaula En la que estaba Encerrada Pandora En el laberinto Kratos ahora Abraza a su mujer E hija Y acepta Su pasado Se perdona Desde el primer juego Ya pasó Por casi todos Los estados Del duelo La negación La ira La negociación Pues negoció Con los dioses Librarse De sus pesadillas Para poder Soltar Esa carga ¿Cuándo me Liberarás De estas pesadillas? Pero nunca Llegó El más importante Aquel Que le permitiría Librarse De todas Esas pesadillas La aceptación Siempre Fue el Quien debía Aceptar Lo que había Pasado Para poder Estar en paz Por eso Kratos Aquí las abraza Acepta Que fue El quien Las mató Y se perdona A sí mismo Al hacerlo Su cuerpo Pierde parte De esa negrura Y se va Volviendo Cada vez Más claro Comienza a ver Más allá De la oscuridad Lo mismo Sucede Que triste Y que bien Hecho está Con Atenea Y vemos El puente De la espada De los dioses Del primer juego Kratos Debe saltar Al vacío Una vez más Para caer A esa piscina De sangre Donde él Sigue escuchando Las voces De todas Sus víctimas ¿Recuerdas Aquel día Espartano? No No Vuelves Caprizar Tu destino Oh no Tú De nuevo No Vuelvas A dejarme Kratos Cuando limpiamos Todo el agua Y recorremos El camino De vuelta Kratos Se vuelve De color azul Pues originalmente Es el color Que iba a tener Kratos En la saga Pero lo cambiaron Porque se parecía Demasiado Al bárbaro De Diablo 2 Es verdad Tras la muerte Tras la muerte De Zeus Vemos como Las cadenas De Kratos Caen al suelo Esto no solo Simboliza Que es libre De su esclavitud De los dioses Libre Soy libre Las cadenas Eran una manifestación De su arrepentimiento Y su incapacidad Para perdonarse A sí mismo Son su condena Por eso Caen ahora Aunque las cicatrices Y el dolor Seguirán ahí Por siempre Kratos Cae muerto Sobre el símbolo Del fénix Del suelo Representando Su renacimiento Y la maldición Que pesa sobre él Condenado A no poder morir Y vagar siempre Por la tierra Hasta llegar a Midgar Durante todo este camino Kratos Es una persona rota ¿Qué puedo decirte? Es ese fantasma De Esparta Recuerdo lo que sentía Al ocupar ese trono Porque Kratos Muere en el instante En que mató A su mujer e hija Todo lo que significaba Con quien realmente Estaba enfadado Todo este tiempo Es con él mismo Tú perdiste Tomó Se arrepentía Y te convertiste Toda la saga Estaba al jala Es la mirada cansada De un anciano Que echa la vista atrás Y solo ve Todo el dolor Que causó A las personas Que quería Tú elegiste Porque al final Del día El verdadero enemigo Está en el espejo Yo Elegí Son todas Esas decisiones O caminos Que hemos elegido Y no puedes Parar de culparte Ahora qué Ni de empujarte A ese abismo Debería aún Siendo el mismo hombre Sentarme Hemos conocido al hombre Lo lamento A Dios Un Dios de esperanza Pero sobre todo A un padre Te has convertido En un guerrero Digno de tu homónimo Lo hemos visto redimirse Consiguió su venganza Sí Pero al final Vio que no le quedaba Nada más No le quedaba nada Salvo la muerte Y ni eso Le dejaron tener Pero nosotros No somos dioses Ni inmortales No podemos deshacer Lo que ya está hecho Todas las personas A las que conoces Y amas Se acabarán yendo Al final Todos Acabaremos siendo Ese anciano espartano Que se sentará A echar la vista atrás Al final de toda una vida De la que solo Te quedarán Recuerdos Me gustaría sentarme aquí Un rato Por eso el último acto De sacrificio de Kratos Es tan hermoso Porque le está entregando A la humanidad La única cosa Que jamás puede perder Alguien La única cosa A la que aferrarnos Y la mayor virtud De todas La esperanza La esperanza Nos hace fuerte Ella nos ha traído Hasta aquí Es nuestra arma Cuando lo demás Está perdido Y es curioso Porque cuando hablamos Con Pandora En el laberinto Lo que le responde Kratos a ella Esto Es lo que trae La esperanza La esperanza Es para el débil Pandora Le hace parecer El ser más desesperanzado De todos Pero resulta Que todo este tiempo Kratos La persona más deprimida La que más motivos Tenía para rendirse Para estar triste Que lo había perdido todo Era quien más esperanza Albergaba en su interior Porque a veces Las personas Que están más tristes Las más deprimidas Que más cosas han perdido Que no tienen nada Ni a nadie Siempre son Las que más esperanza Tienen La esperanza De que todo cambie De que todo lo malo termine La esperanza De poder empezar De nuevo O la esperanza De que Al final Todo estará bien Y si no está bien No hemos llegado al final Porque cuando creas Estar vacío Descubrirás Que siempre hubo Y habrá dentro de ti Un poquito De esperanza Y a veces Eso es más que suficiente Para poder seguir Desde que era niño Siempre estuve rodeado De videojuegos Cuyos héroes Como Kratos Nunca se rendían De personajes Que jamás daban Un solo paso atrás Que siempre seguían Luchando hasta el final Y más allá Pero siempre hubo uno Que estuvo ahí Desde el principio El primero Que cuando eras niño Te hizo soñar Por primera vez Que nos hizo creer Que podíamos Volar de verdad Que siempre Podríamos tener Una transformación más E ir un paso Más allá Que podríamos Lanzarle a nuestro Mejor amigo En el recreo Del colegio Un maldito Kamehameha Pero de repente Un día Te haces mayor Y descubres Que Akira Toriyama Creador de Dragon Ball Ya no está Y puede Que ya no seamos niños Que aunque reunamos Las siete esferas Del dragón No podremos hacer Que nuestros seres queridos Vuelvan Para estar con nosotros Pero da igual Cuánto tiempo pase La edad que tengas O en qué idioma Lo veías Dragon Ball Era Y siempre Será esa serie Porque cuando Goku dice Dende un poco De su energía La necesito Tú simplemente Levantas Las manos Al aire Mandas Toda tu energía Porque eso Es la esperanza Que triste Que calidad Es la espalda De Shang Long La esperanza Es lo que nos Es lo que nos hace Fuertes Y es lo que Os ha traído Hasta el final De este vídeo Jamás Os rindáis No olvides Suscribirte Para mandar Toda tu energía A Toriyama Pues muchas gracias Al final Y gracias Y gracias a JW Por el pedazo De vídeo Que ha sido Cojonudo En un futuro Si me rejuego El God of War Va a ser brutal Ya sabiendo Más detalles Y gracias